Valeria Vega, que nos va a hablar de un tema muy importante, el mal aliento. El mal aliento. Yo creo que todos hemos tenido mal aliento alguna vez en nuestra vida o conocemos a una persona que tiene mal aliento. Sí, la verdad es que es muy común y más ahorita que decíamos fuera de cámara tomar café, fumar, el alcohol. Todo eso es algo. La vida. La vida. Los taquitos de barbacoa, la cebolla. Oye, pero la otra gente, ¿qué culpa tiene, verdad? De que ande uno ahí oliendo. Oliendo mal. Sí, y realmente este, lo que viene siendo mal aliento, tiene un nombre. Por si algún día le llegan a decir, usted sepa de qué le están hablando. Se llama halitosis. Halitosis es, pues como le acaban de decir, mal aliento en nuestra boca, todo lo que sale de nuestra boca y huele muy, muy mal. Entonces, ¿qué es lo que le provoca la halitosis? Hay muchos, muchos factores. Principalmente es el no lavarse los dientes, no tener una higiene dental adecuada en la boca. ¿Por qué? Porque se quedan los restos de alimentos. Y los alimentos, de verdad, hay gente que dura dos, tres días con algo atorado. Eso obviamente se empieza como a, pues a causar mal aliento. Se empieza a podrir en la boca y eso te causa mal aliento. Inclusive me tocó una vez, un compañero de la UNI me dice que como en febrero atendía un paciente y le quitó como una pasa. Y le dice, oye, ¿qué es esto? Esta pasa, pues era una uva de año nuevo. O sea, ella tenía... ¡Ay, no! ¿Cuánto tiempo? De febrero, échale, son dos meses. Entonces la tenía atorada, el paciente no se daba cuenta, la sentía, pero pues se hizo parte de... Imagínate, pero también ahí se ha de sentir como incómodo, ¿no? Sí, pero a veces se vuelve parte de ti que ya dices, ay, ya ni me incomoda. Ya es algo normal. Ajá, exactamente. Por ejemplo, lavarse los dientes tienes que ser mínimo tres veces al día con tu hilo. Con tu hilo, pero principalmente tener una técnica de cepillada. Porque hay gente que nada más se cepilla y las herras tienen una función que va a retirar la comida de tu boca. Hay que estar muy conscientes de que las personas que tienen separaciones en sus dientes, que son diastemas, es muy común que se te meta el alimento. Los terceros molares, hay que recordar que el tercer molares es la última muela que sale y hay veces que se empieza a levantar poquito la encía y es muy difícil lavar. Aunque nosotros querramos lavar esa zona, el cepillo no llega, la encía se empieza a levantar y por ahí se acumula el alimento. Eso puede causar una pericoronitis, que es una infección y obviamente, por ende, va a tener un muy mal aliento a la persona. ¿Y ahí qué tiene que hacer? O sea, ir a limpieza. Tiene que ir a limpieza y si ya es una causa recurrente, obviamente sacar las muelas del juicio. Que no sirven para nada, lo más probable es que esté impactado, pues le va a causar aparte dolor, una infección, pues el mal aliento. Doctora, ¿y qué pasa si yo tengo una muy buena ingeniería dental, si me cepillo los dientes tres veces al día, uso mi lo dental, pero continuo con mal aliento? Continúo con el mal aliento. ¿Puede ser a consecuencia de alguna enfermedad? Sí, de hecho, puede ser, ahí va, primero puede ser enfermedades de boca, que vienen siendo las enfermedades periodontales, que empieza con gingivitis y la periodontitis. Eso puede causar puso en nuestra boca y puede causar mal aliento. Las caries muy avanzadas también nos causa eso. Y la serostomía, que ofrece que da en nuestra boca, eso es común que la verdad la gente empiece con mal aliento. Al ya tener bacterias en nuestra boca, se secan más rápido y causa mal aliento. La lengua, cuando vean su lengua blanca, es porque está repleta de bacterias, restos de alimentos, y eso de verdad causa muy mal aliento. Si ya, como dijo Alex, empiezan ya en varios factores que nuestra higiene vocal es muy buena, puede que sea diabetes. Diabetes, mi itus, es muy, tiene un olor como a manzanita podrida, los pacientes. Y eso, cuando lo empiezan a detectar, es porque ya tenemos un problema, la sinusitis. La sinusitis y la rinitis es otro factor que causa el mal aliento. ¿Por qué? Recuerden que el moco se nos acumula, se juntan las bacterias y eso provoca el mal aliento. Pues son zonas de alerta, ¿no? Para darnos cuenta de alguna enfermedad. Sí, sí, ya empiezan a ver, primero que nada es la visita al dentista. Para prevenir todo esto es la visita al dentista. Yendo al dentista, obviamente nosotros vamos a decir, ok, tienes esto, ya tu boca está sana, ya combatimos todas tus enfermedades. ¿Qué sigue? Ahora sí, ya empezar a buscar el factor, también lo que es gastro, los problemas intestinales. Eso también puede causar un mal aliento. Recuerden que el reflujo, todo eso nos empieza a causar ese problema. Ese mal aliento. Cuando usamos también prótesis removibles, ¿no? Eso es muy común. Muy, muy, muy común. Que no se las quiten. Tenemos pacientes que de repente no se las quiten. Mira, por ejemplo, te digo, eso es una periodontitis avanzada. Todo eso por debajo de nuestras encías hay pus. La gente no se da cuenta, nada más dice, híjole, tengo muy roja y poquita sangre. Pero realmente al presionar empieza a salir como un líquido amarillito, verdoso. Y eso provoca muy mal aliento a los pacientes. Entonces, ¿cuál es la solución, doctora? ¿Es nada más, pues bueno, tener una buena higiene? Una buena higiene, hidratarse. La hidratación es muy, muy básica. ¿Por qué? Porque va a prevenir que tengas la boca seca. Si tu problema sigue la boca seca, puedes usar chicle, pero chicle sin azúcar. Obviamente, aparte que el chicle, después de masticarlo, puedes retirar hasta incluso restos de comida que te quedan. Pero obviamente hay que tirarlo, hay que durar una hora con la comida estándola masticada así y el chicle la quitó, ¿verdad? Todo, no con exceso. ¿Qué más? El hilo dental es muy bueno. Hay sprays inclusivos que te puedes usar, como te estaba comentando, y pues te va a ayudar a quitar el mal aliento un rato. Pero les digo, si ya no ven, sí hay que buscar por qué está pasando esto en nuestro cuerpo. Hay veces una enfermedad que no nos hemos dado cuenta y la podemos detectar. La lengua, eso es bien importante, la lengua de verdad es una alfombra, es la alfombra que si no la aspiramos, que no la lavamos adecuadamente, va a retener todo en nuestra boca. Entonces, es muy, muy importante. Muy importante. Es bueno, yo he visto unos que son como para limpiar la lengua, ¿sí son funcionales o no? Sí, son buenos, sí. Hay mucha gente que le da mucho asco porque pues obviamente tienes que tocar la parte de atrás, pero al momento de estar cepillando, retira todo. Si no puedes, pues con tu cepillo de dientes y inmediatamente lavar tu cepillo de dientes porque se quedan con todas las bacterias y luego las esparces por tu boca. Eso es muy importante. También los que tenemos tratamiento de ortodoncia, por ejemplo, en mi caso, comes algo e inmediatamente tienes que cepillarte y usar los cepillos. Se te queda todo, porque todo se queda ahí, ¿verdad? Sí, te imaginas andar desde la mañana sin lavarte la boca. Sí, y a veces es muy incómodo y no te lo puedes quitar ni con el picadiente ni con nada. Es correcto. Entonces, es muy importante traer ahí de perdida un enjuague o el hilo dental para poder retirar lo que se te quede en boca. Pues ya lo sabes, así que sí, le anda oliendo un poquito la boca, ¿verdad? Ahí están nuestras instalaciones y ese es Boca Dental Clinic de Insurgentes y pues con mucho gusto los vamos a recibir para poderlos atender y quitar ese mal aliento y que este Navidad tenga muy, muy buen sabor de boca. Sí, ¿no? Y la verdad es que lo más importante es siempre cuidar al dentista. Más o menos, ¿cuántas veces se recomienda ir al dentista? Cada seis meses. Dos veces al año, seis meses. ¿Por qué? Porque ahí vamos a detectar si ya hay placa, se hace la limpieza y se va a retirar el mal aliento y si hay una caries muy pequeña, pues la podemos retirar para que no se vaya algo más grande. ¿La caries también te genera mal aliento? La caries, sí, porque realmente se empieza a hacer un hoyo en tu boca, puede llegar a donde viene siendo el nervio y si llega el nervio, pues te causa una infección y la infección siempre va a causar un mal aliento. Definitivamente no, la prevención siempre es lo mejor de todo porque ya va uno al dentista cuando ya trae uno el problema. Pero ya te vale y realmente es mucho más caro atenderte ya un problema que ir a tiempo. Con tu limpieza dental vas a prevenir todo y te vas a ahorrar mucho dinero, mucho dolor y pues tus visitas tan seguidas al dentista. Pues muy bien. Pues sí, verdad, ahí está. Muchísimas gracias, doctora, como siempre. No, no, un gusto estar aquí. Gracias. Estamos en Insurgentes, esquina con López Mateos y Vicente Guerrero, como por la glorieta de la Avenida El Charro. Ah, ok. Bueno, pues ahí está, no tiene pierde. Muchísimas gracias.